Y para ello estamos comunicados, voy a hacer un con Gustavo Gallardo, él es abogado colombiano, es el presidente de la Fundación Lazo de Dignidad, integrante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y uno de los principales actores en la defensa de presos políticos y en todo este proceso nuevo que se ha abierto en Colombia y un gran conocedor de la política latinoamericana. Así que los saludamos. Hola Gustavo, aquí Olivier, junto a José, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Olivier, ¿cómo se va? José, mucho gusto, hay más personas que nos escuchan por este medio, es todo un placer estar aquí acompañándolo en esta tarde para conversar un poco en América Latina. Me ven hoy así, con gorra, con camiseta, porque estamos justamente en las calles de Colombia, conmemorando además del 7 de agosto de 1819, la gran batalla de Boyacá, que libró, que justamente nos dio con la libertad del Imperio Español. También estamos conmemorando los dos primeros años del gobierno alternativo de Gustavo Petro y por supuesto el pueblo colombiano movilizado en contra de este también golpe de Estado blando que vienen teniendo curso en Colombia. Entonces estamos un poco en esa movilización. Por eso les pido un poco excusas a la audiencia que me encuentre, digamos, personalizado de esta manera. Es una excelente caracterización como militante popular, que es lo que sos, Gustavo. Bueno, la intención precisamente, y estaba buena la introducción que nos hablabas de la movilización en Colombia, porque la idea era que habláramos un poquito de los resultados o de las expectativas que genera para la región y Colombia como un país vecino a Venezuela, esta consolidación del gobierno de Nicolás Maduro con esta elección y la imposibilidad sobre todo del imperialismo y de las derechas de hacer pie en Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, en primer momento, desde las organizaciones sociales y populares y defensoras de derechos humanos en Colombia reconocemos la victoria contundente del proceso electoral en Venezuela. Por supuesto, el resultado que da al presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto lamentar, digamos, todos los hechos de violencia que esa derecha recalcitrante ha venido produciendo en Venezuela en contra del chavismo, en contra de las organizaciones sociales y populares, en contra de símbolos y generando, digamos, violencia. Nosotros como colombianos y colombianas que hemos vivido la guerra por más de 60 años, conocemos plenamente que no es la violencia la salida política a las dificultades y a los conflictos que se generan en las sociedades. Por eso, desde aquí un poco es el llamado a esa derecha venezolana que acepte esos resultados que efectivamente se construya en Venezuela desde la democracia, desde los procesos y que cese toda forma de violencia. Para Colombia es importante porque no es, digamos, para nadie un secreto el papel que ha venido teniendo la revolución bolivariana y el proceso para la paz en Colombia. Desde Hugo Chávez, siendo presidente, se puso como meta la paz para Colombia y generó muchos procesos de acercamiento con las guerrillas y con todos los actores armados y políticos para lograr la solución negociada al conflicto colombiano. Y posteriormente el presidente Nicolás Maduro siguió con ese legado y Venezuela ha sido el epicentro en muchas oportunidades y hoy lo sigue siendo el epicentro en las mesas de negociación para procesos de paz total en Colombia. En el entendido, y Venezuela lo entiende muy bien, que la paz para Colombia, la paz para Venezuela, es también la paz para la región. ¿Por qué te parece, Gustavo, que cuesta tanto a la cultura occidental reconocer este triunfo, buscar resquicios cuando incluso hasta el propio gobierno norteamericano ha tenido que, al menos, no ha podido instalar la figura de Edmundo González? Es decir, hay como una práctica de los medios realmente de intentar demorar lo que cae de Maduro, valga la redundancia, que es el triunfo de Nicolás. Sí, aquí hay unos poderes económicos imperiales que son realmente los que están detrás de este proceso para desconocer la victoria constitucional de Nicolás Maduro e intentar una vez más. Es que ya aquí hay una revisión en Venezuela de lo sucedido, queriendo pasar por encima del deseo popular, del deseo colectivo venezolano, pasar por encima de esos resultados electorales. Y ya lo veíamos hace años atrás con Juan Guaidó, ya lo veíamos atrás, digamos, con esta oposición. Y acá no están haciendo cosa distinta a la oposición, a la violencia, a querer, digamos, por esa vía, desestabilizar a Venezuela. Entonces, la explicación concreta para un poco no hacer mayores elaboraciones es el poder económico, que parte desde las mismas riquezas de Venezuela y de las mismas riquezas de América Latina, porque siendo Venezuela quien ha impedido un poco el paso de esas grandes transnacionales y de esa visión imperial, Venezuela ha servido de eso, generar justamente la caída de la revolución bolivariana, va a implicar entonces el que nuestros pueblos queden de alguna manera desprovistos de esa barrera protectora. Muy seguramente, acordémonos que hace unos meses atrás hablábamos del exequivo, digamos, de quererse apoderar del exequivo y de las riquezas del exequivo. Entonces, ahí, en ese sustento económico, justamente, es donde encontramos realmente la efectivización de toda esa política de desestabilización. También revisábamos cómo María Corina Machado, que realmente es la que está detrás de toda esta estrategia de violencia y desestabilización, pues ya había negociado en Estados Unidos y con las grandes empresas petroleras y transnacionales, en lograr, digamos, vender o generarse ella como en el poder para poder de esa manera ponerle en bandeja de plata todas las riquezas del extractivismo venezolano, como por supuesto latinoamericano, al servicio de estas grandes empresas y monopolios. Así que la explicación es esa y, por supuesto, la respuesta del pueblo venezolano, así como la respuesta del pueblo latinoamericano, debe ser la movilización para respetar el designio soberano del pueblo venezolano. Creo que quien define quién es un presidente o no, justamente es el pueblo de cada uno de nuestros países y no países extranjeros. Por eso ahora me causa curiosidad que quien reconoce la victoria de un país es otro presidente, vulnerando eso, la soberanía de los pueblos. No, no es otro país. Mi ley en Argentina puede reconocer a quien quiera y otros pueden reconocer a quien quiera, que realmente es el pueblo soberano de cada uno de nuestros países el que dice quién es su gobernante y cuáles son sus instituciones. Sus instituciones en Venezuela están claras y dadas por la misma constitución venezolana, que también fue producto de un proceso democrático. Gustavo, ¿qué tal? José Shulman. Bueno, no por nada para nosotros de la coordinadora el principio fundacional de la estructura de derechos de los pueblos es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la soberanía, que llama bastante la atención que se lo ignore con una liviandad asombrosa, incluso organismo de derechos humanos, claro, pagados por los Estados Unidos, ¿no? Como el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina, que es una institución subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos, pero que ha logrado en la Argentina y en muchos países bastante prestigio, porque con el dinero con que cuenta arma equipos profesionales muy eficaces, que bueno, la gente es lo que ve, ¿no? Pero el CELS, como cabeza de playa del Pentágono en el movimiento de derechos humanos, ha impulsado una declaración contra el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación, y bueno, hay que salir a contestar y a contrastar, ¿no? Lo que tienen estos momentos críticos, ¿no? Críticos desde el punto de vista de que se definen procesos de acumulación de mucho tiempo, es que como que pone a cada uno en su lugar, ¿no? Cada cual con su cada cual, y cada uno asume su identidad, ¿no? Yo estoy pensando en los golpes que viene recibiendo el edificio de la subjetividad reaccionaria en Colombia, ¿no? Durante 50, 60 años, depositaron la responsabilidad de todos los males y todos los problemas de Colombia en el conflicto armado. Bueno, el conflicto armado se va terminando, está mucho más chico que antes, y también han intentado transferir al gobierno de Venezuela la responsabilidad de los miles y miles de migrantes que van de un lado para otro y como eso sería la causa de los problemas, ¿no? Bueno, pensando hacia adelante y con la absoluta convicción de que en política el proceso venezolano se va a afianzar, eso no tengo la menor duda, han logrado derrotar nuevamente un golpe de Estado imperial con todo lo que se conoce. Me gustaría conocer cómo imaginas que eso va a ir impactando en Colombia, ¿no? Que a donde, de último, la derecha también tiene intereses económicos muy grandes porque ha sido parte del festín de robos del patrimonio venezolano, ¿no? Junto con Guaidó y con los otros sirvientes. Pero bueno, ¿qué te parece que pasará en esa relación de pueblos indivisible, no? Colombo venezolano es un solo pueblo, sin ninguna duda. Bueno, lo primero, José, gracias por tu saludo y por tu introducción, es referirme al pronunciamiento del CELS y varias organizaciones colombianas y argentinas que suscriben este documento, el cual realmente lo hace a partir de contextos producidos por los medios masivos de comunicación colombianos que, digamos, quisiera que ojalá pudieran ver algún día o escuchar algún día los medios de comunicación desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche en Colombia y son el portavoz de Edmundo y de María Corina. Es una cosa impresionante, ¿sí? Y parece que estas organizaciones que suscriben este pronunciamiento pues se quedaron únicamente con lo que es RZN Caracol y Blu Radio en Colombia sirviendo de portavoces de la oposición y de María Corina y de la violencia en Venezuela generan ese proceso. Entonces, me causa mucha tristeza y preocupación que también estas organizaciones colombianas que suscriben el documento intentan comparar lo que fue el gran paro nacional colombiano con lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y digo que me causa de tristeza por lo que lo que hemos visto en Venezuela justamente son estos mismos grupos paramilitares colombianos armados contra las instituciones y contra el pueblo en Venezuela y en la frontera también y en Caracas y no es para nada comparable lo que fue la represión del uribismo en cabeza de Duque contra nuestros jóvenes en Bocotá, en Cali, en Barranquilla, en todo el país a lo que hoy día está sucediendo que son paramilitarios escenarios armados hasta los dientes digamos, haciendo desmanes, botando al suelo símbolos como Hugo Chávez y otros escenarios en, digamos, una violencia totalmente absurda entonces no es comparable, digamos, el paro en Colombia con lo que está sucediendo en Venezuela y eso también causa, digamos, bastante preocupación, tristeza y bueno, tendremos que conversar con esas organizaciones porque definitivamente no es la forma de igual manera, aquí han quedado de velado varias cosas que también es importante a la luz del movimiento de derechos humanos y es que una vez más, como tenemos el papel de la OEA absolutamente alindrada con la derecha absolutamente alindrada con la oposición venezolana con María Corina y justamente perdiendo toda legitimidad si alguna vez tenía en sus últimos tiempos algún poquito de legitimidad la OEA hoy día, y lo decía de manera clara el presidente AMLO mexicano que definitivamente la OEA viene cumpliendo un papel de servil también de estos monopolios económicos y del imperialismo norteamericano luego entonces, efectivamente y como ya lo decíamos y recayendo en la pregunta que señalaba José considero que nuestros pueblos de América Latina nos toca empezar a construir un nuevo derecho internacional para América Latina ese nuevo derecho que realmente nos combine a unas instituciones internacionales distintas y que realmente garantice la protección de los derechos humanos pero desde una visión objetiva no es desde una visión parcializada con uno o con otro Estado porque en color, digamos, en América Latina lo que hemos visto es que la OEA critica cuando son procesos populares los que le ganan las elecciones pero cuando es la derecha o la ultraderecha que gana la elección en los diferentes países ahí sí llama al respeto del comicio de los resultados entonces sí vemos, digamos, ese doble rasero y una autoridad que internacional le hemos dado como pueblos la facultad de que garantice la protección de los derechos humanos no puede, digamos, tener este alenderamiento político por eso una de las situaciones importantes y desde la coordinadora lo hemos venido planteando la necesidad de crear un nuevo derecho que nos permita como pueblos efectivamente tener esas garantías a los derechos humanos hay mucho por hacer hay mucho por construir por lo pronto creo que todos los pueblos América Latina y nuestras organizaciones debemos sumar digamos, a proteger la autodeterminación de los pueblos que fue lo que sucedió el 28 de julio en Venezuela y no, digamos, como ese comunicado envenenar y, digamos, sumar mucho más a la violencia en Venezuela y a la violencia en América Latina para que nos sigan dividiendo como pueblos Muy bien muchas gracias Gustavo y tengo la la expectativa puesta en que el impacto de de la victoria política venezolana hará muy bien a la lucha del pueblo colombiano que conseguirá fortalecerse y seguir avanzando en estos días la coordinadora americana viene discutiendo una campaña especial lucha por la libertad de Simón Trinidad uno de los presos políticos históricos del continente una de las deudas más evidentes de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la insurgencia una actividad conjunta masiva importante en todo el continente bueno puede lograr la libertad de Simón aprovechando el fin del mandato de Biden y también puede fortalecer la causa de todos los presos y las presas políticas de Colombia que siguen siendo en número el más grande del continente así que para nosotros insistimos en que el triunfo venezolano es importantísimo relanza la utopía de la liberación en América Latina y seguiremos bregando porque como aprendimos hace muchos años la paz de Colombia es la democracia en América Latina gracias por por estar con nosotros y seguimos en contacto no muchas gracias a ustedes creo que no hay que desfallecer en ningún momento de resistir de contribuir a la paz de América Latina no a la pacificación a la paz real con justicia social con autodeterminación de los pueblos y con la efectivización de nuestros derechos como pueblos y como seres humanos no esa paz romana que es lo que quieren imponer y la paz romana para ellos es acabar con el pueblo movilizado para que realmente seamos mano de obra barata y seamos una nueva forma de esclavitud a estas colonias así que muchas gracias a ustedes por el espacio por compartir y continuaremos nosotros aquí en Colombia movilizados para seguir defendiendo nuestro proceso popular también muchísimas gracias Gustavo un abrazo enorme